Hola, buenas a todos Aquí Roca comentando Y estamos en Modo Warfare 3 En un gameplay de Road to Gold A12 Vamos a ver que tal se nos da este mapa Resistance, además con una baja más de A12 Tendremos Una nueva Una nueva Un nuevo desafío Que es llegar a 150 bajas No, a la donde voy yo A75 que diga, joven Hay diferencia Y bueno Vamos a ver que tal se nos da Por cierto me he cambiado en la secundaria Ahora lo veréis cual es Antes llevaba la Magnum Ahora pues La miraréis Y bueno Antes me he hecho un gameplay por cierto De la MP7, un 10-5 De la muerte, como ahora por cierto De la muerte No está mala partida, además le he robado A uno, le roba el baúl Y me han dado un Eh... Joder Helicóptero de estos Un pez low Así que Bien, bien Y esta pues bueno No es un mapa excelente Porque es grande Es bastante grande Para la A12 Me quiero decir Pero bueno Se intentará sacar una partida Como estoy grabando Carga la barra La barra carga un poco más lento Si no Cargaría más rápido Y bueno Igual Voy a empezar un momento con las strikers Si me permitís Que es que Si consigo una baja más También También me dan un desafío De 75 bajas Ah, vale No la tengo Pues nada, nada A A12 Y el turrón ¿Habéis visto cual era la segunda? No sé si la habéis llegado a ver Pero bueno Era la Esta ¿Habéis no? Uf, uf, uf Es el live Como debe ser Está arriba, está arriba ¿A por el lomos? No Es que lo sabía Es que me cago en Joder Es que Macho Le empecé a dar Me paro porque pensaba Bueno, es que le he dado 5 balas 5 disparos Ha atado por su culo Le he dado 5 disparos Y no se había muerto Y pues se había parado Digo ¿Se morirá ya o qué? Y nada No se había muerto Y resulta que Que le mata a otro Manda narices Ahora me ha tirado encima En peblo Mira, mira, mira El victor chemical ese A por él hay que ir Puntas huecas Está malo ser que consiga Puntas huecas En cuanto llegamos De partida En un momento ¿Pero qué dices? Hombre Pero si estaba A través de los edificios Tío Vamos Toma 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 Bueno, bueno A ver si lo consigo bien A ver si lo pongo bien El peator este El peator no El dron Que me dispara Ya no está Pero que le facan Ahí, joder No puedo agacharme Aquí No puedo Espera Permite un momento Opciones Controles Pues sí Pues no me deja Ah, vale Ahora Vale Bueno, claro Vamos a ver Que tal Con este dron Ah, opa dron Que tú puedes Dispararme sin El de la G Vale La verdad es que yo Un dron de ataque Apenas he usado yo nunca Bien Me estoy rompiendo a mí mismo Soy muy listo A ver No puede ser que no encuentre a nadie Esto no puede ser Ay Me quedo enganchado aquí ¿Qué pasa? ¿Que me quedo enganchado? No puede ser Que no me haya encontrado a nadie Y cada uno Que me haya encontrado Haya huido A ver si consigo Cojones Y encima me han matado a mí Bueno, pues Un auténtico fail Depredator Digo Depredator Joder Depredator Ya me vale De dron de ataque Ué Sí, como que iba a llegar yo Desde ahí Bueno, bueno Que pasada Es que esta gente da Un asco tremendo No Seguirá ahí El tipo este No, se ha ido Ametra de evento Nunca os pongáis esa racha Si no queréis Hacer el tonto Porque es malísima Casi nunca mata a nadie Me vea Le he visto moverse Mata por culo, hombre ¿De qué va? Es que le he visto moverse ahí Le he visto esconderse Bueno Auténtica partida 2-9 ¿Dónde está? Adiós Coño El de arriba Está muerto Por cierto No va a ser Que me mate a mí ahora Vale, sí ¿Qué dices, tío? ¿Pero cómo no le he matado? Imposible A ver Por lo que me ha ido Es muy peligroso oír Tú no te me escapas Majo Espero Tú tampoco Buah Buah Buah, chaval Es que de verdad O sea Es que si alguien Tiene mala suerte Al loro Seguramente Seré yo Bueno, tío Y me Ah Y me llevan Por la espalda, tío Vaya, por Dios Qué mala suerte Nada, ¿no? Hola, amigo Hombre, Edad ¿Qué tal tú? Ah, tío El Victor Buah, ese Qué mal me cae ¿Qué pasa por ahí? Vamos ¿A qué le he dado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vamos, hombre Pero qué falso es esto Joder Joder, si es que es un hijo De puta Ese tío Nada Y este Joder Y el Warfare 2 Este Con las puñeteras Bombas Hombre Toma Por Victor Chemical Asqueroso ¿Qué va ganando? ¿Qué va ganando? Ah, lo acabo de matar Bueno, bueno Y no le mataba Ya está Un 8-18 No es una partida Extremadamente buena Todos sabéis que no Ya sé que no No sé para qué la subo Pero bueno Para hacerme el sincero Ey Te haces el sincero Eres un pelado Pues bien Pues Tienes razón Bueno, pues venga Un saludo Y hasta la próxima Chao Drona